¡Hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, espero que estéis súper bien, por aquí me tenéis de nuevo con un nuevo vídeo. Yo hoy vengo a hacer un vídeo de primeras impresiones, ya que tenía bastantes cositas de maquillaje que quería probar aquí con vosotras para ver si realmente merecen la pena o no, a ver qué primera impresión me causan. Así que bueno, son todas cositas bastante low cost, de marcas como Technique, Revolution, W7, Bourjois, Lovely, Vivo, Thermacol... En fin, todo a precio muy asequible, así que no me enrollo más, espero que os interese el vídeo, que os quedeis a verlo, que empezamos. Bueno, pues por aquí me tenéis, y es que nada, me iba a maquillar para grabar algunos vídeos que tengo pendientes y bueno, me apetecía probar esta paleta de Revolution que he visto ya hace poquito en un haul y he pensado, bueno, ya que la voy a probar, voy a probar diferentes cosillas así que tengo pendientes y ya grabo un vídeo de primeras impresiones, ¿no? Aprovechando que me tengo que maquillar, pues ya lo grabo. Así que nada, voy a poner a prueba esta paleta a lo primero, ya me he puesto la prebase de párpados, que no es ninguna novedad, he sellado con una sombra base, porque aquí no tengo ninguna en tono así vainilla, y voy a empezar ya con la paleta. Bueno, vamos a empezar con esta primera sombra de aquí, que es como un tono frío, como una sombra de transición. Bueno, tiene buena pinta de entrada, ¿eh? Bueno, una sombra que para transición sí que me gusta, la veo bastante neutral, se trabaja bien, se integra bien en el párpado, no me parece una sombra muy seca. Entonces, bueno, bien, en principio, la sombra de transición, bien, una sombra bastante natural, pero que me gusta como se integra en el párpado. Ahora vamos con esta sombra de aquí, que es la que más me llama la atención de la paleta. La voy a poner en el párpado móvil. Me gusta porque aporta mucha luz al párpado, sí que es verdad que tiene mijitas como de glitter, y yo no he puesto una prebase específica para pigmento, entonces, bueno, se puede volar un poquito, pero aún así se está sentando bastante bien. Bueno, esta sombra me parece súper bonita y creo que con una prebase más específica e incluso aplicándola con el dedo, creo que quedaría aún más intensa, ¿vale? Pero bueno, ya con el pincel y con una prebase, ya os digo, muy normal, que he utilizado la de Mercadona, se está comportando súper bien. Voy a coger ahora un poquito de la sombra morada, ya por probar un poco de todo. Muy bonita también. También me parece que se integra bastante bien, se trabaja fácilmente. Es verdad que al llevar la otra sombra debajo, pues esta pierde un poco lo que es la intensidad de la tonalidad morada, pero queda muy chula. Y ahora ya voy a intensificar un poquito más el extremo con la sombra marrón mate. Y esta sí que es verdad que se pierde un poco. Al lado de la morada prácticamente, o sea, la sombra pigmenta. Pero se ve muy poca cosa al lado de la sombra morada, la verdad. No dice nada. Pero bueno, para integrar así un poquito mejor con la sombra de transición y demás, y rebatar el final, digamos, del look, me gusta. Voy a aplicar un poquito de la sombra esta, que cogimos al principio con el dedo en la parte interna, para intensificar un poquito más y no meterme demasiado en la sombra morada. Como que tengo más precisión así. Qué chula, queda muy chula. Sí, efectivamente, con el dedo queda mucho más intensa, tal y como me imaginaba. Ahora es verdad que cae un poquito de sombra por aquí, me lo voy a limpiar, y ahora ya pasamos a la prebase de rostro, que no me la he puesto todavía. Bueno, voy a pasar a la prebase de rostro, y ahora mientras se me asienta, pues ya paso a terminarme los ojos. Y como primer de rostro voy a probar este primer iluminador de la marca Technique, que también lo viste en el último haul. Fue una compra que hice a la vez en Maquillalia. Nos dice que lleva ácido y alurónico, y bueno, pudimos ver por el swatch y demás que era bastante potente, pero que tampoco era tan tan llamativo como el de Vitamin A C de la misma marca. O al menos a mí no me pareció tan escandaloso. Lo voy a poner aquí en la mano. Tiene un tono así como blanquecino. Y ahora ya me lo voy a aplicar en el rostro con los mismos dedos, ¿vale? Aquí parece bastante metalizado, pero confío en que cuando se asiente, quede un poquito más discreto. Bueno, pues no confíes tú tanto. A ver, es bastante llamativo también. Sí que es verdad que creo que el de Vitamin A C es aún más llamativo, pero, oye, esto... Mirad. Súper llamativo también, ¿vale? Creo que igualmente lo utilizaría más para zonas concretas que quisiera iluminar, que no para todo el rostro, o si voy a utilizar una base bastante mate, que en el caso de la de hoy la verdad es que no lo sé, porque a una primera impresión no la he probado nunca, pero puede ser que sí que sea bastante mate. Así que igual le funciona bien. Voy a hacer el eyeliner, que no tengo ninguno para probar, y ahora ya paso a máscara de pestañas. Bueno, pues ahora ya sí, eyeliner y cejas hechas, que tampoco tenía ningún producto para probar, voy a las pestañas. Para las pestañas voy a probar dos productos de Dermacol, que también viste ya en el haul. Todo esto son de novedades muy recientes, ¿vale? Entonces tengo por una parte la máscara de pestañas Vampyr, que es una máscara para dar longitud, que es lo que a mí más me gusta de las máscaras de pestañas, pero también tengo el primer de máscara de pestañas, para aplicar antes de la máscara y conseguir un mayor volumen. Tiene un color así como color maquillaje. Y nada, pues lo que voy a hacer es que en un ojo me voy a poner solo máscara de pestañas, y en el otro me voy a poner primer y máscara de pestañas, para ver realmente el efecto de la máscara por sí sola y el efecto con el primer. Y vamos allá, deseadme suerte. En este ojo, por ejemplo, me voy a poner solamente la máscara de pestañas. Tiene el gupillón de silicona. Ahora aquí cojo yo una postura un poco rara, para aplicarme la máscara, ya os aviso. A ver, sí que la noto muy negra, y que me ha definido muy bien la pestaña. La máscara en principio sí que me ha gustado. Vamos a ver ahora con el primer si se nota aún más diferencia. Me da un poquito de miedo que me deje la pestaña pelmazada, pero bueno, vamos allá. La textura parece flexible. O sea, creo que se va a adaptar bien la máscara de pestañas ahora encima. Se puede ver más raro un ojo con las pestañas así blancas, por favor. Se ve rarísimo. Y vamos ahora con la máscara de pestañas por encima. Vale, no sé si se va a captar ahí la diferencia. En este ojo sí que noto más volumen que en este. Como que me veo más palitos, es que no se va a apreciar ahí, pero me veo más palitos en este ojo que en este otro, ¿no? No sé. Esto es muy difícil de que lo aprecieis vosotros en cámara, pero yo sí que noto un poquito de diferencia. No muchísima, porque es verdad que los dos ojos me han quedado bastante bien. Considero que me han dejado las pestañas muy negras, muy tupidas y demás. De longitud no noto diferencia, pero sí que es verdad que analizando así con lupa, pues en el ojo en el que he puesto primer, me veo como si tuviera más pelitos que en el otro. Pero vamos, que en los dos está bastante bien, bastante aceptable. Y para días con prisa, si solamente me puedo poner un paso, esta cumple muy bien su función, sin necesidad de utilizar el primer. Aunque siempre esto pues refuerza un poquito más que se nos vea más pelo, ¿no? Muy bien también he hecho dos productos. Este vídeo, de momento, oye, contenta. Me ha gustado la paleta, me han gustado los productos de pestañas. El primer veremos a ver. Y voy a pasar al corrector. De corrector tengo para probar este de Lovely, que es el de la línea Liquid Camouflage, que debo ser la única a estas alturas que aún no he probado este corrector. Tuve otro de la marca que me gustó mucho, pero este no lo he probado nunca. Así que, bueno, es el momento de probarlo ahora. Voy a utilizar esta esponja de Primark, que ya la tengo húmeda. Y es verdad que se ha ablandado bastante. Cuando la compré me pareció súper dura. Pero al mojarla sí que es verdad que se nota bastante blandita. Así que veremos a ver qué tal se comporta la esponja también. El corrector lo tengo en el tono número 2. A ver si no es muy claro. Bueno, clarito como siempre. Ya sabéis que yo con los correctores casi siempre peco de que son más claros de la cuenta. Estoy pensando, voy a probar un ojo con la esponja y en este voy a probar con pincel. Así os puedo decir de qué manera me gusta más. Y bueno, voy a utilizar para difuminar el pincel de corrector de Sephora. Que bueno, esto lo que hace es que cunda más el producto, quede más corriente, pero también un poquito más seco que con la esponja. Con la esponja el acabado queda un poquito más jugosito. Bueno, pues corrector averiguado. Sí que noto diferencia entre un ojo y otro. En este noto un poquito más de cobertura y el acabado más mate. Y en este pues sí que es verdad que se ha perdido un poquito de cobertura con la esponja, que creo que igual también es que está demasiado húmeda. Creo que queda como más natural. No queda tan mate la zona. Pero bueno, igualmente creo que queda bien en ambos lados. Es verdad que había que hablar muy muy bien de este corrector. Y de momento me gusta. Así que es verdad que me lo esperaba un poquito más jugoso. Lo veo un poquito mate. Ya os digo, sobre todo en el lado que lo he aplicado con pincel. Para mi gusto va un poquito mate. Tampoco me he puesto contorno previamente ni nada porque lo quería probar así, a full. Directamente a ver qué tal. Y ahora ya sí voy a pasar a la base de maquillaje. Y tenía pendiente de probar esta de Bourjois, que es la Always Fabulous. Pero en el formato stick. ¿Vale? Yo de esta línea de Bourjois he tenido alguna base. Tengo una base que me encanta. La base de Bourjois por lo general me encanta. Pero en formato stick no la he probado nunca. Tengo el tono 400. Quizá me quede un poquito oscuro. Pero bueno, así no estoy tan pálida como suelo estar en estos vídeos. Viene con una esponjita aquí, pero que yo no la voy a utilizar. Me la voy a aplicar con la esponja. Y en verdad podría hacer lo mismo. Aplicar mitad de la cara con esponja y la otra mitad con brocha, ¿no? ¿Os parece? Bueno, pues vamos al lío. Oye, pues de color creo que no me va a ir nada mal, ¿eh? Vamos a hacer aquí una línea. Lo que no sé yo con esta base muy bien es calcular la cantidad. Me tenía que haber puesto en este lado que tengo las marquitas con brocha que cubre más, pero bueno, ya está. Ya lo he hecho así. Además, voy al contrario. Lo estoy haciendo mal, pero bueno, no pasa nada. Porque el corrector no le he puesto como esponja en este lado, pero bueno... Es que no he pensado. Me he tirado así a la piscina directamente. Bueno. Ay, me gusta el acabado. Es muy natural, ¿eh? Sí que es verdad que tiene poquita cobertura. Pero me gusta el acabado porque es como un efecto segunda piel. No queda muy mate. También recordemos que llevamos una prebase muy luminosa puesta debajo. Y me gusta sobre todo que se integra como muy rápido, ¿no? Ya está. Ya está el maquillaje puesto. Vamos a aplicar con la brocha. A ver si queda más mate, que me imagino que sí. La brocha que a mí me gusta para la base de maquillaje, que es la de Dermacon, la tengo ahora mismo sucia. Tengo dos y las dos las tengo sucias. Así que voy a utilizar una brocha plana de... de Bailey. Bueno. Es que me gustan más las que tienen la forma un poquito más redondeada. Pero bueno. No está mal tampoco esta brocha. No noto mucha diferencia, ¿eh? O sea, diría que de hecho no noto diferencia ninguna. Igual un poquito más de cobertura podría tener con la brocha. Lo que pasa que como este lado realmente no tenía nada que cubrir, pues tampoco lo aprecio. Pero lo que es el acabado, creo que queda prácticamente igual en ambos lados. Pues oye, la base la verdad es que me gusta. Me parece que es muy rápida para llevarla en cualquier sitio. Si lo tienes que maquillar fuera de casa o cualquier cosa. Me parece muy cómodo por el formato que tiene. Es verdad que yo prefiero otro tipo de base de maquillaje fluidas que... No sé. Tiene un acabado un poquito más jugoso, mayor cobertura. Pero para ir así con prisa, darte así cuatro toques y difuminar corriendo, me parece que está muy bien. Y el acabado, oye, bastante aceptable. La verdad es que creo que queda bastante bien. Quizá un pelín mate teniendo en cuenta la prebase que llevábamos debajo. Si me pusiera debajo una prebase más normal o más mate, creo que hubiera quedado muy mate la base. Pero bueno, poniendo una prebase iluminadora, creo que queda bastante bien. Voy a ponerme ahora un poquito de iluminador líquido. Y tengo este de vivo, que este me lo mandaron. Y me extraña a mí que esto yo no lo haya probado, pero no lo recuerdo. O sea, sé que lo he suacheado mucho y demás, pero no sé si me lo llegaba a poner en el pómulo. Entonces, bueno, yo lo voy a probar aquí. Es el tono número uno. Hay dos tonos, he estado mirando en Primor, a cuatro euros y pico cada uno, ¿vale? Es súper potente. Vamos a integrar con la misma esponja, porque esto... Espero que se esté viendo bien, porque yo aquí en el visor es que me veo muy blanca, pero luego normalmente cuando lo paso al ordenador se ve mejor de lo que yo me veo aquí en el visor. ¡Madre mía! No, yo esto no lo había probado nunca, ¿eh? Súper potente. Ahora, tengo que decir que creo que no tiene glitter, ¿eh? Ahora, potente es a más no poder. No me diréis que para esta fiesta no es ideal, vaya. Me encanta. Me gusta mucho, o sea, es muy potente, es verdad que es muy potente, pero queda muy, muy bonita la piel, se integra muy bien y no me parece que tenga nada de glitter, o sea, que queda muy chulo. Me ha encantado. El iluminador me ha encantado. ¡Qué cosa más bonita, por favor! ¡Locura! Voy a pasar al colorete. He elegido un colorete mate y es que creo que el único que tengo sin probar es este de W7 que me venía en el calendario de adviento. El tono es Scandal y bueno, es súper poquita cosa, súper planito. Pigmenta, ¿eh? Uh, me he pasado. Pero ahora se difumina y se integra bien. Pero sí que pigmenta bastante, ¿eh? Los coloretes de W7 que la verdad es que están muy bien. Parece que no se van a notar porque los restos no son así sutiles. No sé, no me da la sensación a mí de que sean súper pigmentados cuando los toco con el dedo o lo que sea, pero luego descargo un montón de productos con la brocha y la verdad es que se notan bastante. Ustedes en cámara a lo mejor lo veis menos, pero yo aquí en persona me veo muy pepona. Pero bueno, ahora difumino un poco antes de salir a la calle porque es que aquí en cámara si no... no veis nada. El color es súper bonito. Sí veis, sí veis, ¿no? Que estoy un poquito... mmm... naranjita. Voy a descargar un poco con una brocha limpia. Oye, me parece muy bonito también el colorete. Es verdad que es mate, pero me gusta, me gusta mucho. Y ya lo último que queda son los labios. Que bueno, os acordaréis de que en el último haul me había comprado unos labiales de W7 y, bueno, uno de ellos, el rojo, me vino roto, lo intenté prensar y tal, pero bueno, estaba hecho polvo y al final decidí tirarlo. ¿Qué pasa? Que luego fuera de grabar esto decidí grabar unos planos para que veáis mejor los tonos y swatché todos los labiales. Bueno, pues cuando swatché todos se me partieron. El rojo ya se destrozó del todo. Así que ese sí que lo he tirado sí o sí, que ya tenía claro que lo iba a tirar. Este en un tono rosita es el único que no se me ha partido, que es el que voy a probar ahora. Y luego los otros dos se me han partido. Entonces, lo he conseguido prensar de nuevo, pero están muy rotitos. Ahí no se aprecia porque conseguí prensar así la barra metiendo la presión y, bueno, a ver lo que me pueden durar porque no quería tirarlos todos, pero bueno, al final menos mal que maquillaje me devolvió el dinero porque yo me sentía mal en plan de ¡Ay! Solamente a uno el que está roto, pero no, venían rotos los cuatro. Bueno, tres. Este de momento sobrevive. Veremos a ver ahora cuando me lo ponga. Voy a intentar no sacar mucha barra porque es que tengo miedo, tengo miedo. Me lo voy a aplicar así directamente, sin pincel, sin nada. Me voy a aplicar así directamente porque al final esto solamente lo voy a utilizar yo. Bueno, pues partirse no se ha partido. El labial lo veo bastante cremosito. Es un labial convencional de toda la vida. De los que teníamos antes de que llegaran los labiales mate. Un labial convencional que tiene buena pigmentación, que queda cremosito, que transfiere, ya está, que cuando coma o beba se te va a borrar. Pero que, oye, así puesto queda muy bonito, no reseca el labio, se lleva muy cómodo, no huele a nada. No, no tiene olor ninguno. Y el color me gusta, ¿vale? Este era el tono de sire. No sé si se venderán de manera individual, pero aunque me gusta lo que es la labialencia, la textura y demás, yo no lo recomiendo porque ya os digo, se me han partido todos, menos este. No creo que merezca mucho la pena comprar el pack para que se os partan. Por eso también os lo quería enseñar ya en este vídeo porque en el otro no lo dije porque todavía no me había pasado nada más que con el rojo, pero bueno, para que quede aquí constancia de que se me han partido tres de ellos, ¿vale? Y bueno, pues ya está. Hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que hayáis descubierto nuevos productos, ya me diréis qué os han parecido. Yo la verdad que creo que con este vídeo estoy bastante contenta, creo que el balance es muy positivo. Así que nada, si sonidos por el canal y no estáis suscritos, os invito a que lo hagáis por aquí abajo donde dice suscribirse, darle manita arriba si os ha gustado el vídeo, compartidlo, bueno, lo que queráis y bueno, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Os mando un beso enorme. ¡Hasta luego!